Hola gente linda, nos encontramos en el... Hola gente linda, me encuentro degustando un delicioso helado que de seguro ustedes también han probado desde hace mucho tiempo. Ya se imaginarán, son los deliciosos helados de la Catedral. Vengan, acompáñenme y conozcamos, conozcamos, conozcamos esta deliciosa tradición. Cuéntenme, ¿y desde cuánto tiempo cuál ha sido la primera vez en la que ustedes consumieron estos helados? Bueno, yo soy de Puyo, ella es de Guayaquil y yo vivo aquí a unos 4 años y la verdad que la primera vez que lo probé fue porque los compañeros de la universidad dijeron, vamos a unos helados buenísimos y tal y desde ahí siempre se viene, está bueno, sí. Y Gabriela, si es que hay mucha gente, ¿esperan o se van a otra heladería? No, yo espero, es que igual dejo la moto ya, vengo caminando, me voy al parque, chupo, damos una vueltita y... Ay, ay, buenazo. ¿Y algún consejo tal vez para el señor heladero? Que siga haciendo, que lo siga haciendo igual. Nos encontramos con el creador de los famosos helados de la Catedral. Cuéntame, caballero, ¿cuál es su nombre? Segundo Oña. Segundo Oña. ¿Y hace cuánto tiempo tiene esta deliciosa idea de crear este puecito aquí en este rincón de Ambato? Aquí, o sea, ya tengo aquí, ya tengo 25 años, pero al comienzo fue duro, como cualquier negocio que se pone, no sé, yo lo comencé como un ambulante. Trabajé años así, entonces, en los años, entonces, cogí, y ahora soy un cliente, mucha gente que me conoce aquí, entonces, de aquí, la pasada que me conoce mucha gente. Sí, es el más conocido, creo que todos los ambataños lo conocemos. Al decir ambulante, se refiere a que pasó por varios sectores de Ambatojama, ¿por cuáles, por ejemplo? Yo iba a correr por la ciudad, por la plaza, los mercados, o sea, por los, o sea, aquí, centro de la ciudad, o sea, yo era así, que o sea, donde yo tenía un puesto, fija, entonces, con los años, con el set, entonces, me gustó la piscina. Segundo Oña, piscina, también me molestaba, o sea, no me dejaban aquí en esta piscina, pero aquí, construido desde el tiempo, todo eso, y tengo aquí en esta piscina que, o sea, aquí a Venda, ya me conoce la piscina. De tanto pelear por esta esquina, se queda en la esquina. ¡Qué bueno! Y cuéntenos, ¿cuáles son los sabores que tiene su celado? ¿Solo el secreto? ¿Qué cree que es lo que más llama la atención de la gente? Bueno, aquí es lo que se pone el secreto, es el sabor, el amor y el cariño, uno que se vende, ¿sabes el secreto? El cariño. ¿Ya tiene alguna sucursal, don Segundo? No, ¿solo aquí? O sea, yo no, yo ven y todo, solo en mi piscina, porque a pesar de que hay muchas personas que dicen que tengo otro local, no, no, yo tengo solo en mi piscina, y hay mucha gente que pregunta, por supuesto, hay otros puestos. Que no son los mismos, sino que a veces por vender dicen, son los mismos, no, no, o sea, solo yo aquí, yo vengo, todo en mi piscina de la catedral, nada más. O irán, solo aquí. Ya, ¿y algún consejo que nos pueda dar la juventud ambateña? Un consejo bueno es que este trabajo es bueno, a pesar de que a la gente a veces no consideran este trabajo como un trabajo justo, para mí, gracias a Dios, digo, claro que al principio era duro, o sea, ser heladero. Pues aún no ser heladero, no es más bajo, ¿no? Gracias a Dios. Con el tiempo hay mucha gente conocida y es un oficio, es un trabajo, no, 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 porque trabajaban en familia, con el trabajo a ellos, trabajan, ellos estudian con el trabajo que ellos trabajan aquí. Entonces, bueno, o sea, que sigan a hacer ese negocio que, o sea, no es malo, es un trabajo como cualquier cosa. Sí, imagínese, si no, ¿qué hiciéramos sin usted? No sería el mismo ambato de siempre. Sí, sí. Por último, cuéntanos algún, tal vez, gaje del oficio, el ser heladero, no sé, su brazo de ser súper musculoso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ya, a mí con el tiempo, sí, o sea, ya descansa la juventud, o sea, con los daños me ha sido hace 25 años que me muevé la parte. A ver, enséñenos. No, ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y, ¿qué es lo que más le gustan a estos helados? Son sabrosos, y son únicos, por eso creo que viene bastante gente acá a consumir esos helados. ¿Y alguna razón en especial por la que usted también comparte el helado con su hija? Porque es como una tradición, ¿no? Está el Parque Montalvo, que es parte de Ambato y bueno, se les inculca la tradición. ¿Y qué pasaría si es que de repente un domingo ya no está el Señor de los Helados? Yo sí hiciera falta porque en verdad ustedes los domingos y también los sábados, todos los días se leería al Señor ahí. Si fuera algo que así causara un poquito de heridas, si no estuviera. Ven, acompáñame a conocer nuestro par.